También tiene un tiempo de vida de 3 a 5 años ya mezclado en el suelo. Mi nombre es Kevin Eller Tapio Ortiz, soy estudiante de la Universidad Nacional de Cajamarca, de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería en Oronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, como ya lo mencioné. En esta oportunidad, acá en el marco de la feria, por la fiesta patronal, estamos presentando lo que es un producto novedoso. Acá en nuestro pueblo y en el Perú también, estamos presentando lo que es el hidrogel. Como ustedes pueden observar, tenemos en la presentación lo que es de un kilogramo. Y de este kilogramo, pues, hemos sacado presentaciones lo que es de 10 gramos. Estamos ofertando a la población bambambarquina y a la población que nos viene visitando también, ¿no? Hemos hecho ya lo que es acá el experimento. Los 10 gramitos, acá en la bolsita, ya lo hemos procesado acá después de 20 minutos. Se convierte así ya, ¿no?, en gel para nosotros poder, una vez más, nosotros poder mezclar ya con la tierra, como acá ya lo tenemos en una bolsita mezclado ya con la tierra, ¿no? Como gelatina se vuelve, ¿no? Exacto, como gelatina se vuelve, ¿no?, un gel. Lo cual, pues, lo tenemos aplicado a las plantitas, ahí como lo puede observar. La ventaja de este gel, pues, es que nos ayuda a retener lo que es el agua y los nutrientes durante un periodo de 25 a 30 días, ¿no? Asimismo, también tiene un tiempo de vida de 3 a 5 años ya mezclado en el suelo, ¿no? Eso es muy importante y destacable, ¿no?, para nosotros los cultivos. Entonces, con esto estaremos optimizando, pues, el agua y los nutrientes, ¿no? Estamos nosotros presentando esta propuesta ya que nos pareció de mucha importancia. Acá en la provincia, muchos lugares y en el Perú, pues, carecen de agua, del recurso hídrico, ¿no? Y, por ejemplo, nuestras plantitas ornamentales también que puede ser muy útil en nuestra casa, que nosotros muchos tenemos. Durante, pues, el periodo de 25 a 30 días, pues, ya no podemos estar regando quizá todos los días, ¿no? Sino, pues, ya este hidrogel, pues, absorbe el agua y los nutrientes y durante este tiempo proporciona a la planta, pues, la cantidad de agua y nutrientes requeridas, ¿no? Cuéntame, ¿la capacidad de absorción de 10 gramos a cuánto? La capacidad de la absorción del hidrogel, pues, es 500 veces el tamaño de cada partícula del hidrogel. Es decir, pues, una partícula del hidrogel, podemos observarlo, que es un poquito pequeña, es 500 veces lo absorbe, ¿no? Su tamaño, la cantidad de agua. ¿La composición de este producto? Está compuesto, pues, básicamente de potasio. ¿Potasio? Potasio. Listo, para finalizar, ya, amigo, cuéntame, ¿ustedes lo producen, ustedes lo hacen o de dónde lo traen? No, nosotros nos gustaría, ¿no?, producirlo acá como universidad, como escuela también. Vamos por ese camino, estamos implementando también en nuestros laboratorios, para nosotros producir acá el hidrogel, acá en la provincia de Bambamarca, pero, actualmente, este hidrogel, pues, lo hemos importado, lo que es del país de China. Hemos importado y estamos facilitando acá la población de Bambamarca. ¿Y tú crees que se pueda procesar, crear acá en el Perú, en cada universidad? Claro, nosotros estamos analizando también ese contexto, ¿no?, viendo también la capacidad de los laboratorios que cuenta nuestra universidad y, hasta el momento, tenemos avanzado ya el proyecto para nosotros tener que producir acá el hidrogel. Esperemos obtener buenos resultados también, ya que es un producto novedoso y nuevo acá en la provincia, ¿no? Listo, gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Un contacto, contacto para ver? Sí, nos pueden buscar en las redes sociales como Ingeniería en Agronegocios, estamos a través del Facebook, nos pueden ubicar ahí, como la Escuela Académico Profesional. Listo. Gracias. Gracias.